www.rcpc.co, visión noticiosa y la reflexión del día Hola, qué tal amigos, bienvenidos a la reflexión del día para hoy aquí en RCPC Hoy es la reflexión del jueves 10 de marzo Hemos venido hablando de los diferentes mensajes reflexivos de Jesús, aquellos mensajes espirituales Sin embargo, hemos encontrado también dentro del discurso y los discursos de Jesús Que han aparecido denuncias fuertes, denuncias fuertes de Jesús ¿Cuáles son las denuncias fuertes de Jesús? Aquí les tengo varias, por ejemplo, o una más bien Está en Juan 8.38, mire lo que denunció aquí Jesús Un hombre recio para denunciar la mentira en su tiempo Juan 8.38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre ¿Por qué es una denuncia? Porque claramente aquí Jesús está hablando de que Él es portador de un mensaje Que viene de lo que Él llama su Padre Pero refiriéndose en este diálogo o hablando en este diálogo con los judíos Dice que ellos han oído una sabiduría pero de otro Padre Él está denunciando que son dos padres diferentes El que representa y el que los judíos venían siempre creyendo y adorándole Ahí hay una denuncia Sigue diciendo entonces Jesús lo siguiente Veámoslo, se los coloco en pantalla Jesús entonces les dijo Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais Porque yo de Dios he salido y he venido Pues no he venido de mí mismo sino que Él me envió ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Y no podéis escuchar mis palabras Y remata la denuncia de manera contundente Vosotros soy de vuestro Padre el diablo y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad Porque no hay verdad en Él Cuando habla mentira de su yo habla porque es mentiroso y padre de mentira En este diálogo Jesús deja claro Que el Dios que adoran los judíos en su religión Esa religión que ya existía cuando Él llegó allá Es el mismo Satanás Él lo dice ahí, se lo pongo otra vez Vosotros sois de vuestro Padre el diablo Y los deseos de vuestro Padre queréis hacer Y eso da explicación de por qué no entendían el lenguaje de Jesús Por qué no podían escuchar sus palabras Porque la sabiduría, el conocimiento La virtud de ese mensaje que portó Jesús Era muy distinto al mensaje Entre comillas sabiduría Que portaba el Dios o que les otorgó la ley judía La ley mosaica, la ley de Yahvé Jehová Claramente, claramente está diciendo que el Padre Eterno Es uno La luz infinita, el verbo creador es uno Y otro muy distinto es el que adoraban los judíos Y le puso nombre Vuestro Padre es el diablo Y los deseos de Él Que es lo que quieren hacer ustedes Porque en Él hay mentira Hay manipulación Y hay de todo eso Entonces Aquí claramente Jesús no dejó lugar a dudas Él dijo Este mensaje viene de la luz Y el que ustedes tienen aquí Que están manejando De sus leyes Esa vaina Eso es de Satanás Eso es del diablo Eso es de un ser que no es Dios Eso es su Padre No es el mío ¿Verdad? Entonces Para quienes se preguntan en algún momento Oye, entonces ¿Por qué si Jesús vino a decir la verdad? No nos contó De que Jehová no es el verdadero Dios Si lo hizo Ahí está Juan 8.38 Solo que usted tiene que leer estos versículos En la propuesta que nosotros hacemos aquí Alejado de lo que le dijeron que eso significaba Y arriesgarse a leerlo de una manera distinta Y se puede ver lo que a leguas Es muy, pero muy evidente Esta ha sido la reflexión del día para hoy Aquí en RCPC La radio Como debe ser Mañana seguimos con más www.rcpc.co Visión noticiosa Y la reflexión del día